Sí. ¿Tendrá algo que ver eso? De todas maneras. Me imagino que te casaste con la idea de que... Para toda, todísima la vida me casé. ¿Para toda la vida? Pero absolutamente, hasta el último día, hasta el día que uno se saca el anillo, me lo saqué diciendo, guau, pensé que era para toda la vida. Pero no. No, pues no fue así, pero bueno, pero a final de cuentas, a propósito de lo que estamos hablando, ayuda. Yo pensaba que... O sea, yo creo que lo que te dije fue un antes y un después de mi separación. Creo que mi vida, mi vida, la que yo quería escoger, empezó a los 30. La que yo quería vivir. Yo siento que fui muy esclava de mi propia cabeza, de mi educación, de cumplirla demasiada gente. Y cumplirme a mí, a lo que yo era en ese minuto también. ¿Y cumplirla quién, en este caso? ¿Cumplirla demasiada gente? Yo creo que defraudar. De defraudar. Para mí, una separación significaba un fracaso muy grande. ¿Y es lo que te lleva a casarte también? Vale decir, al revés, tú te casas porque estás cumpliendo una expectativa también, porque es lo que se supone que hay que hacer. Se supondrá que es lo que se espera de mí. Mis papás y mis mamás se casaron. Eso es esclava, lo que tú decías, que eres esclava de... Yo creo que ser criada de manera tradicional tiene muchas cosas muy bonitas. Pero tiene otras no tan bonitas. Que tiene que ver con que uno cree que debe seguir parámetros. O que es lo que me toca. Y lamentablemente me di cuenta, casada o con él, nos dimos cuenta que habíamos sido tremendamente inmaduros al habernos casado, que no estábamos preparados. Y a pesar de que todo el mundo te puede decir, pero antiguamente se casaban a los 20. Bueno, lo siento, yo no tenía la madurez. ¿Y te lo decían? Sí, siempre. Pero que vaya legal, si nosotros a los 23 ya nos habíamos casado, ya habíamos sido papá. ¡Ay, qué suerte! Yo no puedo. No tengo esa madurez todavía. A ver, ¿qué es lo que hace que alguien esté maduro para casarse, Bárbara? ¿Qué sé yo? No tenemos idea porque no hemos vivido eso todavía. No tenemos idea. No sabemos todavía. Todavía estoy averiguando, yo creo que... A ver, espérense un poquitito. Nuestras biografías, por la pega que hacemos, suelen estar dando vueltas y aparecen. Entonces uno cumple y dice, ¡ah, este con también se separó! No le pasa a otra gente, digamos. Yo me casé durante un año y medio casado. A los 30 también. Mentira, a los 33 me casé. Mira. Y duré un año y medio casado. ¿Y cuántos años de relación de pololeo? Seis, ahora sí. Cinco, seis. Mira que... Claro, claro. Por eso me interesa saber. ¿Qué es lo que te hace estar maduro para el momento de casarse? Usted en su casa tendrá respuestas también, pues, no sé, pues. No tengo idea. ¿Cómo cacháis cuando ya estáis adentro ya? Y decís, ¡ay, que no! ¡Oh, oh! Esto no era. ¿Cómo lo hacís para zafar? ¿Cómo fue tu matrimonio, Bárbara? Mi matrimonio físico, la fecha de... La fecha del matrimonio. Hiciste fiestas, te casaste por la iglesia. 600 personas, matrimonio gigante, sacramentino, a lo que ni da la raín. ¿Que ni da la raín se llama? Sí. Todo grande, todo gigante. Las invitaciones. Sí, todo, con invitación, con el parte a la iglesia y con el típico papelito, así llegas a donde me casé, que era lejos, eran chicureos. Con alguna frase que reflejaba el amor que había entre ustedes, lo que significaba el hecho de casarse. No sé esas cosas, te da vergüenza. No, me da... Uy, qué bueno, ya. No, es que yo creo que puse alguna hora ahí, pero siempre está en esa... Sí, me encanta la gente que se atreve a hacerlo. Creo que tiene una relación mucho más honesta que lo que yo pude haber tenido en ese momento. Yo creo que éramos dos niños chicos. Estaban involucrando a mucha gente en esto. Mucha gente. Las expectativas de papás por un lado y las expectativas de papás por el otro. Pero sin responsabilizar a los papás tampoco. Ya. Me responsabilizo de todo lo que hice. Sí, me imagino. No, pero al final de cuentas cuando uno tiene que tomar la decisión de decir, sabés que esto no está funcionando, tenés que dar la explicación. A mí me la hicieron saber. Yo hubiera seguido, Álvaro. Ah, ¿quién te hizo saber tu marido? Claro, él fue más... Algunas personas pueden decir más cobardes, otras personas podemos decir...